Será muy difícil tener amor, pero de repente todo en mi cambio Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena, me has atrapado, nena, nena Nena, la magia de tu amor me quema como el fuego, me derrite como el sol Me he enamorado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Yo que lo que iba a encontrar, a una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapado con tu jabón, con tu red Nena, me has hecho suspidar, y cuando me levanto me dan ganas de jatar Me has hechizado, nena, nena, me he enamorado, nena, nena Será muy difícil tener amor, pero de repente todo en mi cambio Nena, con solo verte a ti, sentí que no era el mismo y el orgullo lo perdí Me he enamorado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Nena, la magia de tu amor me quema como el fuego, me derrite como el sol Me has atrapado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena Yo que lo que iba a encontrar, a una chica que me pueda conquistar Yo que mil amores rechacé, me atrapado con tu jabón, con tu red Nena, me has hecho suspidar, y cuando me levanto me dan ganas de jatar Me he enamorado, nena, nena, me has hechizado, nena, nena ¡Ey! ¡Hola, María Tami! ¡Hola, María Tami! Venga, 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 venga Venga, venga, venga ¡Venga, venga!